En representación del gobernador David Monreal Ávila, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mowerza, encabezó el acto solemne de conmemoración del aniversario de la Constitución Mexicana de 1917, en el que subrayó los esfuerzos continuos por mantener la paz social y fortalecer el Estado de Derecho en la entidad. Ante los representantes de los poderes legislativo y judicial, Reyes Mowerza refirió que la Constitución de 1917 ha sido reconocida por su carácter progresista y social, por lo que hizo un llamado a hacer valer cada una de las letras contenidas en la Carta Magna e invitó a reflexionar sobre los pendientes en materia de justicia social y consolidación institucional. También reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en su papel crucial por reforzar la seguridad en el Estado, especialmente en las carreteras, quien apoyó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el año de la paz. Se ha hecho un esfuerzo conjunto por la pacificación del Estado, que ha permitido avances significativos con resultados como el saldo blanco en homicidios dolosos registrados en la capital del Estado durante el mes de enero, un logro que se atribuye a la eficaz colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Así lo dijo Reyes Mowerza. También destacó la importancia de las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como un medio para avanzar en aspectos pendientes desde la promulgación de la Constitución. Agregó que con ello, Zacatecas, con su rica historia de contribución a la Revolución Mexicana y a la elaboración de la Constitución de 1917, se posiciona nuevamente en el centro de la transformación social y política del país. El secretario recordó que el llamado del gobernador David Monreal Ávila es a continuar el trabajo por una sociedad en paz, bienestar y progreso, por lo que exhortó a las y los funcionarios públicos a manifestar su vocación de servicio hacia la patria y la importancia de hacer valer cada letra de la Constitución. En este aniversario 107 de la Constitución, Zacatecas reafirmó su compromiso con los valores y principios de la Constitución de 1917, en reconocimiento de los logros alcanzados y de desafíos pendientes en la búsqueda constante de una sociedad más justa e igualitaria. El evento contó con la presencia del comandante de la XI Zona Militar, Alejandro Vargas González, el coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Juan Manríquez Moreno, el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez, así como la diputada local, Gabriela Pinedo Morales, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Esquivel Cruz y Santos Antonio González, entre otros. Gracias.